Mi último gran descubrimiento cosmético es el iluminador. Me ha conquistado porque cambia completísimamente a la hora de maquillarte y da muchísima más luz a la cara. El primer producto cosmético que utilicé fue desde pequeña en la frente Johnson Baby para después de la ducha. Algún truco, rutina de belleza que comparta con mi madre fue la limpieza general. Somos totalmente opuestas en nada porque nos parecemos muchísimo. Para mantenerme en forma, si suelo practicar deporte, hago elíptica, hago los típicos ejercicios de abdominales, luego alguna clasecilla que hay otra como pilates o yoga. Para mantener la melena bonita y sana, suelo después de la ducha echarme un serum para las puntas, ir cortándolo poco a poco y luego lo del protector de calor antes de utilizar plancha o cualquier tipo de secador, plancha, tenecilla, lo que sea. Mi alimentación, bueno, siempre intento llevar dentro de lo que cabe una alimentación sana y saludable, pero bueno, siempre me pego algún capricho que otro, por supuesto. Y como soy muy comelona, siempre lo quemo en el gimnasio. Los tratamientos corporales y los masajes me encantan, sobre todo las cosquillitas y luego los masajes de espalda, de pies, me encantan. No, no tengo estilista. Sí, suelo fiarme de mi instinto y luego pues siempre que ves las revistas, ves fotos, lo que te gusta, pues vas cogiendo ideas y vas vistiéndote conforme lo que vas viendo. Sigo las tendencias, bueno, depende. Si me gustan, suelo aplicarlas a mi estilo. Un icono de belleza, Gisele Munchen, sin duda. Me gusta la naturalidad que tiene, esa actitud, la positividad. Cuando me miro al espejo veo juventud, actitud, alegría y ganas de comerme el mundo. Bueno, llevo toda la vida haciendo y deshaciendo maletas, así que se me da bastante bien, la verdad. Pero no, no tengo ningún truco. Solo antes solía llenar las maletas de por si acaso y ahora ya soy más concreta. Algo que jamás me pondría, unas bermudas, las odio. Y de maquillaje, bueno, siempre intento maquillarme a cordialidad. Ni muy clásico, ni muy niño pequeño. Adiós, un besito.